¿Qué es lo que pasa? ¿Qué piso y no arranca? Mujer sin grasa, sin transmisión, sin gasolina, sin aceite y sin motor Está más en Guañangá, bendito, para que sufra Sobre tierra dormida, duramente abatida, por la luz del sol Por ahí crucé, para verte a ti Nada fue la distancia, con mi loca esperanza, de volverte a ver Otra vez mujer Y palabra que sí Mira como te encontré, convertida en mala maña No hace falta ni saber, porque te llaman piraña Ay, me dirás que me quieres, que por mí tú te mueres, una y otra vez Oye mami, ¿y total para qué? Música Y no me vengas con boberas, si no me quieras, dímelo ahora, porque me engañas Y piraña, mujer que todo lo daña Ay, que la piraña es una jeva, oye que tiene muchas malas mañas Mira, te está fumando las cáscaras de guineos otra vez Juega, José Música 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 Música